Yo digo, Oscarito, que la historia de Cuba está pasando el tiempo, las cosas se olvidan y hay que escribirlas. En estos programas contigo yo me has hecho recordar cosas que ya son, ni historias son, no aparecen en ningún lado. Las cosas que han pasado en Cuba creo que son las únicas en el único país del mundo. ¿Usted sabe lo que es que el primer ministro un día, diga, se acabó la contabilidad? ¿Cómo es posible que se acabó? Es a principio de la reunión. Se acabó la contabilidad. Se acabó hasta la carrera. ¿Por qué? Porque la contabilidad servía para reflejar los hechos, los datos de las decisiones que se tomaban, de llevar la cuenta, el costo. Aquí el costo no interesa. Aquí lo que interesa es la satisfacción de las necesidades humanas siempre del presidente de la población. Pura mola. Pero además, la contabilidad era una medida de control que tenía que quitar. Pero no solamente quitó la carrera de contador. Esto parece ciencia ficción, ¿no? Oye, que tú sabes que tú trabajas y no sabes ni la eficiencia ni los costos, nada. No te interesa. Son actividades presupuestadas. Y lo más triste. Y para que no haya dudas, la universidad solamente es para los revolucionarios. Usted sabe que por un problema ideológico tú no puedes ir a estudiar. Pero ¿qué cosa es esto? Tienes que ser leal y fiel al sistema comunista para que puedan estudiar. ¿Y en aquellos tiempo sacaban a los estudiantes que no eran revolucionarios? ¿Los sacaban de la universidad? No podían ni entrar. No podían ni pasar por la calle de San Lázaro. Para que esté claro. No eran perseguidos. Pero Carita, ¿por qué tú crees que de un país de 6 o 7 millones de habitantes hay más de 2 millones en el extranjero? Al que no simpatizaba, que no era fiel a la ideología, nunca había en Cuba. Y estaba sujeto a una presión permanente. Por eso en otro programa, que lo primero que aprendiste era no hablar. Lo que se hablaba, te estaba ahogando la vida. Aunque fueran estudiantes muy inteligentes. Brillantes. No, pero no puede estudiar, ¿por qué razón? Porque él, pero además a fiel de si es malo, si es malo. Y después a lo que estudiaron, no lo dejáis. Eso es para que vean cómo te pagan. A los fieles están ahí. No, mi amigo, tú tienes una carrera de ingeniero. Tú no te puedes ir aquí en 30 años hasta que no pagues lo que te costó la carrera. Ese es Cuba. Está caro esto. No, no, pero no está caro. Y si te quedan en el extranjero, a tu familia, no la vas a ver ni en los centros espiritistas. Oye, entonces, ¿qué pasó? Un país que lo primero que te ponían para trabajar, para trabajar, no para ocupar un cargo de elección, era tu lealtad al sistema. Una lealtad total. Pero, y una lealtad, no, no, pero después de eso cambió. Después era una lealtad a fidel. Había que ser fidelista. Y entonces, yo me acuerdo en una reunión del turismo famosa que la presidió Lazo, donde dijo, ¿cuál es la cualidad primera que debe tener un empleado del turismo? Dice uno, saber idiomas. Dice el otro, conocer la historia. Dice, tan equivocado, lo primero es ser fidelista. El que no sea fidelista no puede trabajar en el turismo. Dice, digo yo, pero esto es, y es así Cuba. Así Cuba. No, no es un dirigente, nada. Usted tiene que mostrar las 24 horas del día su lealtad al sistema. Aunque después usted por la noche robe todo lo que se pueda. Todo lo que se pueda. Entonces usted cae a todas las formalidades que usted quiera. Usted es inspector popular y le coge el dinero a los paladares. Entonces usted puede robarte lo que usted quiera, pero tiene que demostrar, primero que todo, su lealtad al sistema. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!